Este es el capítulo 2 de El Mundo del Hombre. Se encuentran con su viejo amigo. Bueno Santi, estamos corriendo por acá en el desierto. Y es muy cansado. Y vamos a encontrar una aldea. Espera Santi, ese no es... ¿León? ¿Cuánto tiempo Sonic? León, ¿nos puedes ayudar al mundo que Sonic.exe lo va a dominar? Te acompañaría hasta el fin del mundo. Bueno, ya vamos corriendo que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos. Vamos. Bueno Sunny Gamer, ya vamos a donde tú quieres ir. Chicos, ya sé. Vamos a ir a donde un viejo amigo mío. Vamos a ir a donde un viejo amigo mío. Es Tails Gamer. Se supone que la casa de Tails Gamer estaba por aquí. Por aquí está. No me imagino. Acabo de ver una casa. ¿Más casas? ¿Qué? Aquí hay una aldea, chicos. Vengan, vengan. Que aquí hay una aldea. Seguro aquí en esta aldea estará Tails Gamer. ¿Cuánto tiempo, Sonic? Hola. Hola, amigo de Sonic Gamer. Yo soy SantiAlien13. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre, mi nombre es Tails Gamer. Tails Gamer, ¿me puedes acompañar en una de mis últimas aventuras? Te acompañaría por última vez en una de tus últimas aventuras. Pero si alguien sobrevive, me quedaré contigo para acompañarte en todas tus aventuras. ¿Ok, Sonic Gamer? ¿Ok? Bueno, Tails Gamer. León picarón y sabía lo interesante. Haremos esta aldea. Vamos. A ver, yo... Bueno, chicos, ustedes me deben decidir, ¿ok? No, no puedo. Gusto de lo que he pensado. Está tan terrífico. Al menos tenía unas antochas guardadas por aquí. ¡No! ¡Un Creeper! Toma. Ahí mató al Creeper. ¡Ay! Me olvido que puedo volar porque tengo litras. ¡Ay! Casi, casi. Me muero. A ver. ¡Chicos! ¡Exploramos mucho! Sí, exploramos un poco. Sí, totalmente, exploramos un poquito. Yo también digo lo mismo. Bueno, chicos, a explorar otros lugares. Esta historia continuará. Gracias. 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 Gracias.